Menores armados en escuelas de México, a propósito del caso de un menor de edad, de un niño de una primaria de la Ciudad de México que se llevó un arma para presumirla ante sus compañeras y compañeros de clases. En un caso que hemos visto repetirse en muchas partes de la República Mexicana y que debe prender nuestras alarmas ante la facilidad con la cual nuestros niños, nuestras niñas, tienen alcance a las almas de fuego, pero además, ¿qué estaremos? ¿Qué estaremos construyendo en sus mentecitas para que vean estos aparatos que causan la muerte como algo para jugar o para presumir? Mi querida Claudia de Mendieta, gracias cada semana en tus comentarios por ayudarnos a hacer estas reflexiones. Bienvenida. Hola Luis, buenas tardes. Un gusto saludarte, un gusto saludar al auditorio. Bueno, pues sí, con este tema que es bastante preocupante, creo yo, ¿no? Porque, como bien dices, cada vez se oye un poco más frecuente el que de pronto un niño de primaria, ¿no? Generalmente siempre son de primaria alta porque están un poco más grandes, pero también por ahí ha habido casos de niños más pequeños, ¿no? Yo creo que esto obedece justo un tema de normalización de la violencia, de apología de la violencia, donde de alguna manera tanto en televisión como en videojuegos, pues lo ves como algo natural, algo que ocurre, algo que se hace, ¿no? Y si además en casa hay violencia y se está también fortaleciendo estos elementos que los niños viven en los medios de comunicación y en la vida real, ¿no? O sea, también creo que es algo importante a considerar. Los niños en nuestro país están en constante exposición de noticias periodísticas, de desapariciones, asesinatos, el narco, homicidios, personas colgando bolsas con restos humanos, ¿no? Bueno, parece que eso está cada vez más a la orden del día. Y bueno, particularmente en el caso de este niño del que hablas, hay varias versiones en las noticias. Una versión que dice que la llevó para presumirla. Otra versión que dice que más bien la utilizaba para amedrentar a los niños y quitarles algunas de sus pertenencias, lo cual sería todavía más grave. Y ¿sabes qué? Me parece importante hablar de la prevención. Creo que lo más importante es prevenir que esto suceda, pero ¿qué necesitamos hacer para prevenir? Porque el bullying escolar está vinculado directamente a esto, ¿no? Son a lo mejor actitudes más drásticas o palabras mayores, pero está vinculado a molestar, a lastimar a otros emocional, psicológicamente o físicamente, ¿no? Estaba yo impactada ayer en una mamá del colegio de mi hija platicó que su hija, que estaba en otro colegio, pues retiró a la hija del colegio porque había una compañera que tenía amedrentados a varios niños del salón y sometidos y les cortaba con un cúter o con algunas tijeras, los cortaba de los brazos. Ella los sometía y los cortaba, si no hacían lo que ella quería, no dio demasiados detalles, era algo muy doloroso para ella. Pero algo así, entonces imagínate, eso está pasando, ¿no? O sea, este caso es escandaloso porque el niño llegó con el arma, ¿no? Un arma que está en su casa y que en su casa muy probablemente está normalizada la violencia como una forma de resolver problemas o de obtener cosas, ¿no? Y, bueno, en este otro caso no hay un arma y entonces no suena en todo el país, pero es igual también grave, ¿no? De diferente forma, pero es igual grave. Y entonces creo que volviendo al tema de la prevención, pues es el mejor sistema de seguridad escolar y no solo escolar, ¿no? En cualquier lugar en el mundo. Y en el caso de la escuela, pues esta prevención tendría que ser de carácter formativo, ¿no? Creo que tenemos que inculcar valores, ¿no? Reflexionar sobre qué valores estamos enseñando a nuestros hijos, actitudes, prácticas positivas. Pero si escuchamos que los papás cuando hay bullying escolar le dicen al niño, si te pegan, tú pega. Si te hacen, tú haz. ¿Qué entiendo? Entiendo que en la vida real a veces hay que defenderse y que si ya te están pegando, pues a lo mejor ya no te queda de otra más que defenderte. Pero en general una práctica positiva debería de ser propiciar una cultura de paz, ¿no? Donde si alguien te está agrediendo, pues busca soluciones pacíficas para resolver el problema en lugar de responder con violencia. Esta frase tan trillada que es muy cierta, la violencia genera violencia finalmente, ¿no? Y qué valores, ¿no? Qué valores no estamos inculcando adecuadamente a los niños, tanto en casa como en las escuelas, como en los medios de comunicación. Pues respeto, integración, integración social, inclusión, ¿no? Empatía hacia la diversidad. Un manejo pacífico de los conflictos que creo que no sabemos hacer nadie. La gente tiende a violentarse por casi cualquier cosa, ¿no? En este país tú vas manejando y si le cerraste por algo accidental a alguien, te quieren bajar a golpear, ¿no? O si hay un problema en el trabajo, se arregla con discusión o gritos o insultos o amenazas. No parece como si fuéramos astrolopithecus, ya ni siquiera neandertales, que no podemos afrontar de maneras más respetuosas el conflicto, la diferencia. Incluso hasta conductas abusivas de alguien más no se resuelven con la violencia por sí mismos, ¿no? Entonces, bueno, la escuela, las escuelas o la escuela como institución social, pues es importante que establezca modelos para trabajar con los padres de familia, para propiciar que haya comunicación efectiva con los hijos, que la misma escuela tenga una comunicación efectiva con los alumnos, ¿no? Que se puedan detectar señales de riesgo es importantísimo, ¿no? Si estás viendo que hay un niño que tiene ciertas características, que es más agresivo, que es más violento, ahí hay que dar un seguimiento estrecho, ¿no? ¿Qué pasa ahí, no? Y generar estrategias de comunicación que puedan apoyar, que puedan reforzar la naturaleza de la escuela como un espacio seguro y libre de violencia, obviamente. Y bueno, claro que tampoco únicamente esto es responsabilidad de la escuela, ¿no? La escuela como una institución donde se presenta esto, pero también y como de manera muy importante, los valores se aprenden en casa, ¿no? ¿Cómo estoy educando a mis hijos? ¿Les estoy ayudando a ser asertivos? ¿Estoy siendo un papá o una mamá involucrada, acompañadora en el día a día de mis hijos con el objetivo de que también estés al tanto, ¿no? La detección es súper importante. La detección ocurre en casa, ¿no? Porque, mira, también hay estudios que han analizado estos temas de por qué sucede que de pronto los alumnos porten un arma en la escuela o en lugares donde ni a su edad ni en el lugar es lo adecuado. Y generalmente es porque muchos de ellos lo hacen para defenderse de acoso o de sentirse amenazados también, ¿no? Se encontró que en algunos estudios que varios alumnos que habían sufrido violencia y hostigamiento durante mucho tiempo pues empezaron a manifestar también deseos de venganza, ¿no? Entonces, ese también es un foco rojo en casa y en las escuelas, ¿no? ¿Cómo me estoy dando cuenta que a mi hijo lo están buleando? ¿Me estoy dando cuenta que mi hijo está buleando? ¿Cómo lo está manejando? ¿Qué está haciendo emocionalmente con el tema? ¿Cómo lo está afrontando? Claro, ¿qué está haciendo la comunidad también? La comunidad escolar, pero también en casa, ¿no? O bien, a lo mejor no es el buleado, es el buleador, pero ¿por qué no nos damos cuenta de lo que está pasando con nuestros hijos? ¿Qué tanto no nos estamos involucrando en observarlos, en platicar con ellos, no? Me parece que hay un abandono a los niños y a la juventud importante por las necesidades económicas, la necesidad de trabajar, la necesidad de salir, ¿no? Obviamente, eso tiene una razón y un peso de ser y un peso importante, ¿no? Los papás no podemos estar 24-7 observando a los hijos, pero ¿cómo está la integración familiar? Que no me entero lo que está haciendo mi hijo, que no me doy cuenta que está viviendo. Por ejemplo, tiene un teléfono celular, pues yo se lo di, yo soy responsable también de monitorear qué está pasando ahí, ¿no? Generalmente, si uno se echa un clavadito al teléfono de su hijo, se va a dar cuenta de dos, tres cosas seguro, ¿no? Y no es una falta de respeto. Mientras sean menores de edad, los adultos estamos a cargo. Si mi hijo comete un delito, yo me voy a la cárcel, no mi hijo, o sí, al tutelar, pero yo como padre tengo una responsabilidad legal mucho más grande, ¿no? Porque soy el tutor. Y entonces, creo que en ese sentido, pues es importante observar, estar al pendiente, involucrarme con sus amigos, con su entorno, platicar sobre cómo le va a estar al pendiente de qué habla con otras personas, ¿no? Porque creo que es muy importante que en casa y en la escuela, pues tenemos la consigna, pues, de salvaguardar la vida, la integridad física de los niños, la salud mental, ¿no? Su desarrollo sano para el bienestar individual, pero también colectivo, Luis. Si ahora un niño de 11 años es capaz de llevar un arma a la escuela para vengarse o para amedrentar o para robar incluso, que sería muy grave, y tiene 11, ¿a dónde está conduciendo, a dónde nos estamos conduciendo como sociedad? Porque ese niño de 11, cuando tenga 20, es un peligro para la sociedad. Y entonces está terrible que yo, como padre, no me esté involucrando más a fondo en eso, en revisar qué está pasando en mi casa, en mi familia, con mi hijo, qué valores le estoy enseñando, cómo se los estoy enseñando. Si a veces ni siquiera hay una atención de calidad para el hijo. Y me estoy haciendo corresponsable de un problema social, porque este niño no es él solito, es su entorno, su familia, su ambiente psicosocial alrededor. Y creo que el problema, aunque suena muy grande, somos todos. Al final somos todos, no solo es ese niño y esa familia. Obviamente hay niveles de responsabilidad, ¿no? Pero también como sociedad no podemos sentirnos ajenos a esta participación. Y entonces, bueno, la educación en estos valores, la tolerancia y el respeto parece que no estamos sabiendo comunicarlo, o, más grave aún, no lo estamos comunicando en casa de manera adecuada. Y creo que la reflexión es, si un niño lleva un arma a la escuela, eso nos pone en peligro a todos, a todos como sociedad. Obviamente pone en peligro la vida de ese niño y la integridad o la libertad incluso también de sus padres. Y entonces creo que es importante hacer una reflexión de qué estamos haciendo, cómo lo estoy haciendo en el día a día, cómo me estoy relacionando con mi hijo, niño, adolescente, puberto. ¿Lo estoy acompañando en la vida? ¿O solo me estoy haciendo cargo de lo mínimo necesario para que pueda estar? Y si me está costando trabajo a mí como padre, pues también revisar qué puedo hacer para mejorar mi situación emocional, comunicacional, social, laboral. Hay salidas. No es que vivamos en un mundo sin salidas. Sí las hay, aunque a veces puedan ser más complejas unas que otras. Y fíjate, Luis, que esto ni siquiera tiene que ver, obviamente tiene que ver lo económico, pero tampoco es la única razón. Puedes decir, bueno, es que la pobreza y entonces tiene que trabajar la mamá y el papá todo el día. Bueno, es cierto, eso afecta. Pero también le pasa a la gente millonaria. No está tampoco porque tiene mil ocupaciones. Más bien es, ¿para qué tenemos hijos? ¿Qué pretendemos con eso? ¿Qué queremos hacer con ello? ¿Cómo los vamos a crear? Y siempre estamos a buen tiempo de enderezar, siempre. Y creo que es un punto de reflexión ahora. Y me gustaría que se quedara en el aire. Mi querida Claudia de Mendieta, yo creo que estás dando en el clavo. Porque, mira, estoy leyendo en estos momentos cuáles serían las consecuencias de que niños en la primaria, de que niños en la primaria, pues estén llevando estas armas o estén haciendo apología del crimen, pues estén incluso teniendo como ejemplo para convertirse, por ejemplo, en hombres, en varones, pues la violencia machista. La violencia machista que también está muy asociada con el uso de armas y con el hecho de sentirte un perdón a vidas. Y, mira, leo las consecuencias de niños que son criados de esta manera. Por ejemplo, el caso de los chicos que golpearon a otro aquí en la isla de Angelópolis, un lugar muy conocido aquí en Puebla, que se ha hecho viral y prácticamente internacional esta noticia. Porque ahorita, por ejemplo, el Tecnológico de Monterrey ya está expulsando a otros chicos que participaron en la golpiza. Y en las redes sociales lo que hacía la gente era buscar a los papás de estos chicos y exhibirlos. 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 ¿Para qué tienen hijos? ¿Para qué tienes hijos? Es un acto egoísta la maternidad de la paternidad. ¿Te vas a hacer responsable de la educación de esos hijos o solamente quieres ver un reflejo ególatra de ti mismo en estas personas que trajiste al mundo y que se supone que están bajo tu responsabilidad? Y mi querida amiga, pues también una crítica a esta sociedad patriarcal machista que incentiva, especialmente en los niños, la demostración de la violencia como una forma de generar personalidad, como una forma de hacerte defender y que ahora las niñas también repiten, ¿no? Porque el machismo está en mujeres y hombres. Y querida amiga, sí. Totalmente. Que los papás y las mamás, los próximos papás y las próximas mamás se pregunten, ¿para qué quiero tener hijos? ¿Porque es una convención social? ¿Porque estoy obligado? ¿Porque tengo una presión? ¿Porque los demás me van a decir que no soy lo suficiente si no los tengo o porque realmente los deseo? ¿Porque tengo la capacidad para criarlos? ¿Porque tengo el conocimiento, pero especialmente la disposición a seguir aprendiendo y a seguir creciendo con mis hijos? Claro, claro, claro. Y en ese sentido, Luis, me gustaría mucho que, no sé si nuestro siguiente programa o el que tú me digas, hablar sobre las habilidades de crianza, porque a veces ni siquiera lo tenemos claro. Exactamente. A veces no tenemos claro, mi querida amiga, ni cómo nos criaron, ni cómo nos formaron. Ni cómo nos criaron, ni qué tenemos que hacer, ¿no? También es una cuestión de reflexión y psicoeducativa. Sin duda alguna, y sobre todo para dar avances sociales, para que las sociedades sean mejor, para que nuestras próximas generaciones vivan más felices que nosotras y nosotros. Mi querida Claudia de Mendieta, pues nos encontramos la semana que entra. Mientras, ¿dónde te hallamos? A través de mi Twitter, arroba Claudia Mendieta, a través de Instagram, de Mendieta Claudia, a través de mi Facebook, me encuentran como Claudia Mendieta, y a través de mi correo electrónico, cdemendieta arroba gmail punto com. Muchísimas gracias, mi querida Claudia. Recibe un abrazo. Un abrazo. Gracias. Y gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos en YouTube, en Facebook, en Twitter, y en Dailymotion, están nuestros canales. No te olvides de visitar www.contigopuebla.mx. Estamos en todas las plataformas de podcast, en Instagram, en Trends, y en TikTok. Mi estimado Javier King, en la producción, soy Luis Fernando Soto. Hasta la próxima. Contigo Puebla. Una revista para formar criterios. ¡Gracias! ¡Gracias!